Hola amigos de Géminis, bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar la lectura. Con respecto a tus energías, vamos a pedir a Dios y a nuestros arcángeles por Géminis. Vamos a dar vibración a las cartas y comenzamos tu lectura. ¡Géminis! El mensaje que han entregado los guías espirituales para ustedes, Géminis, es con respecto a controlar los pensamientos, a controlar aquellos pensamientos a través de la respiración. Lo que me habla el guía espiritual es que respires en profundidad, puedes hacerlo con una meditación, pero también simplemente respirando en profundidad, exhalando y controlando tu mente, cuerpo y alma. Debe haber un control, porque me mostraban o también me decían que controles lo que vayas a decir, que pienses y respires, que respires antes de decir una respuesta, antes de contestar de una manera muy impulsiva. Por ejemplo, que alguien diga algo y tú rápidamente respondas sin mayor control de lo que vas a decir, debes hacer un ejercicio anteriormente a eso. Bueno, cayó el 5 de basto que habla de algunos problemas familiares. Bien, vamos a comenzar. Solamente quise decir lo que se dio vuelta, pero no fue una carta que haya caído como para dejarla, pero sí mostraba algún conflicto familiar, alguna discusión o pelea por alguien que lidera una discusión a través del egocentrismo. Vamos a continuar, vamos a seguir viendo Géminis, que viene para ti. Tenemos tres cartas más, bien. Vamos a ver también con el tarot 8 Zen, vamos a ver tu consciente e inconsciente. No sé por qué, no sé si fue porque grabé recién Tauro, pero voy a decir Géminis y se me aparece como que tuviese que decir Tauro. No sé si estás lidiando con alguna persona del signo de Tauro o tienes el ascendente en Tauro, pero algo, no sé, me hace decir inconscientemente que tengo que volver a callar y decir Géminis. O sea, me cuesta un poco decir tu signo, así es que no sé si es porque estás lidiando o teniendo algún conflicto con algún Géminis. Perdón, Tauro, Tauro, Tauro. Bien, Géminis, continuamos con tus angelitos de la abundancia. El ángel que también les entrega un mensaje a través de esta lectura. Tu decreto en positivo. Y un mensaje de sabiduría de un curso de milagros. Bien, la primera carta, Géminis, tenemos el Cuatro de Espadas, que habla de una postura donde algunos Géminis están pidiendo mucho a Dios por la sanidad de alguien que quizás está enfermo o que está en una situación complicada. Puede ser algún problema económico, problema matrimonial o algún asunto muy personal que de tu parte, Géminis, necesita quizás oración donde siento que vas a recibir lamentablemente la noticia de que alguien no anda muy bien. Como dije recién, puede ser salud, problema familiar, matrimonial o algo interno de esa persona que va a necesitar o te va a pedir ayuda directamente con respecto a una oración, a que le mandes buenas vibras, buenas energías. Pero siento que Géminis va a estar en una posición de pedir mucho a Dios, pero vas a sentir, creo, y por lo que estoy viendo, vas a llegar a sentir el mismo dolor de la persona que te va a pedir ayuda con respecto a una situación. Puede que sea esta persona que necesita esta ayuda, lo más probable que sea alguien muy cercano a ti o que tú sientas un amor muy grande por esa persona. Entonces va a llegar a tu corazón lo que él o ella esté viviendo. Así es que tu oración, tu conexión con la divinidad va a ser muy importante para que esa persona también reciba buena energía y que Dios pueda poner sus manos o sus ángeles en esa situación. No veo que sea Géminis propiamente tal que esté viviendo una situación muy difícil. Lo que sí veo es que a ti se te va a pedir esta ayuda, este rezo, esta oración especial para que puedas, a través de la oración, pedir que Dios interceda en esa situación difícil que está viviendo un familiar de Géminis. Luego tenemos el seis de basto y el rey de copas. El seis de basto, acá ya puedo ver un poco más a Géminis propiamente tal. El seis de basto habla de que algunos tuvieron cambios de trabajo hace muy poquito tiempo o van a tener un cambio de rubro, de trabajo o cambió un poco la dirección de tu vida. Vas hacia otra, a conquistar nuevos sueños o estás ya a puertas de entrar a un nuevo trabajo y siento que vas a ser muy bien recibido. Va a haber gente que va a admirar tu forma de mostrar esta seguridad que hay en ti, una fortaleza bastante importante. Así es que aquí confirmo de que este cuatro de espadas tiene que ver con una situación ajena, o sea, que no es directamente con Géminis, sino que es con alguien cercano a ti. Porque a ti te veo muy fortalecido a través del seis de basto, donde veo que hay victoria, hay felicitaciones de otras personas hacia ti, hay un reconocimiento de lo que haces, pero sí vas a estar en constante movimiento. Esta nueva apertura Géminis que viene para ti, efectivamente viene en victoria, pero también veo que tienes un compromiso no tan solo contigo, sino que con los demás, porque hay mucha admiración con respecto a lo que tú haces. Estás como en una etapa donde eres prácticamente un líder o llegaste a una familia o llegaste a ser una parte crucial para tu grupo familiar, por ejemplo, donde todo lo que digas, todo lo que hagas va a ser muy bien recibido y es muy importante tu opinión, tu accionar ante un grupo de personas. Y el rey de copas puede ser una persona de Pisces, Cáncer o Escorpio, pero es una persona, un rey de copas, perdón, que puede ser tu jefe, tu marido, un amigo, una persona que tenga un cargo importante, que también va a aparecer en la vida de Géminis como una persona, más allá del signo, lo que tiene esta persona es que todo lo soluciona bajo el amparo de la tranquilidad, bajo la sabiduría, bajo el guardar silencio antes de hablar, tiene esa conexión con lo espiritual o tiene una sabiduría tan innata que tiene que ver esta persona en tu vida para enseñarte, para ayudarte y apoyarte en respuestas, soluciones o en algo que tengas que hacer que vayas a necesitar una ayuda extra en la parte espiritual y esta persona es idónea para aquello. Esta persona ya tiene el dominio de solucionar los problemas o los conflictos bajo la tranquilidad, bajo el amparo de lo que es la paz interior, estar bien con uno mismo, tiene mucha sabiduría, mucho entendimiento, así es que esta persona te va a ayudar bastante a poder calmar las aguas en caso de que el conflicto de esa persona que te va a pedir ayuda sea bastante fuerte, vas a necesitar la ayuda de este rey de copas para que pueda fortalecer, en este caso a Géminis, para que pueda darte orientación, una guía. No tan solo, siento lo siguiente, tú abasteces a una persona en el sentido de darle energía, consejo, oraciones, etc. Pero tú también vas a necesitar, en este caso Géminis, que alguien te apoye espiritualmente, que alguien te entregue estos consejos y va a llegar de la mano de un rey de copas. Así es que esto va a ser una ayuda bien fluida entre varias personas, pero siento que tú no puedes olvidar, dice el guía espiritual, el rol que cumples ante un grupo de personas, ya sea compañeros de trabajo, familiares, o tus hijos, o tu esposo, tu esposa. Y la última carta tenemos el nueve de copas. Y en esta carta habla de lo que realmente eres hacia los demás, o lo que tú muestras hacia los demás. Habla mucho de ser quien eres. O sea, no vas a estar aparentando a alguien que no eres, o aparentar algo que no tienes, por ejemplo. No vas a estar como en las nubes hablando cualquier cosa, sino que vas a estar con los pies bien puestos en la tierra. Hablando de cosas muy concretas, pero veo mucha calma, veo mucha paz en tu interior. Incluso siento que esta situación de esta persona que va a tener un conflicto o una situación difícil, sientes el dolor, pero no pierdes el control. No sé si me explico. O sea, tú vas a llegar al punto de que la abundancia que tienes, o la paz que tienes en tus emociones, te va a permitir mantener el control de poder ayudar a otra persona. Vas a tener ese dominio, vas a tener ese control. Ve mucha paz en tus emociones y los pies bien puestos sobre la tierra. Puede que estés muy bien económicamente, o puede que estés siendo líder en tu trabajo, pero siempre con los pies bien puestos en la tierra. Y eso te permite ser tú, demostrar quién eres realmente y eres una persona leal y confiable ante el grupo que te rodea, ante las personas que están a tu alrededor, muestras mucha confiabilidad. Y eso es importante porque a veces no toda la gente cuenta con algún ser que nos apoye, que nos ayude. Entonces tú eres una persona que siempre está, que jamás le cierra la puerta a alguien que lo necesita y eso va a ser muy bien recompensado. Eso es lo que siento para Géminis. ¿Cómo está en este caso tu consciente e inconsciente? Tenemos la carta de la mente, tenemos los condicionamientos y tenemos la carta de la curación. Ahí están las tres cartas. La primera, en alguna etapa o en algún minuto, veo que son muy pocos Géminis en todo caso. Veo que son Géminis más jóvenes, entre unos 20 años, 25 años. Solamente ese grupo de jóvenes de Géminis los veo con muchas confusiones en su mente. En primer lugar, algunos Géminis muy jóvenes no saben qué estudiar, no saben qué hacer, no saben cómo tomarle el sentido a la vida, qué rumbo tomar. Ahí están un poco confundidos. Otros están muy confundidos con respecto a si se toman la vida en serio o siguen en una etapa de solamente pasarlo bien, reírse con los amigos, compartir fin de semana, estar con una vida muy relajada. Y eso ya le está trayendo algún problema en su mente porque algo te dice en el interior que debes tomar la vida de una manera mucho más responsable o hacer cosas mucho más serias por ti y por la humanidad. Entonces entra esta petición y es lo que te descoloca un poco tu mente porque estabas como muy acostumbrado a hacer algo más simple, más fácil, sin mayores complicaciones. Y eso es lo que en algunos jóvenes de Géminis le está trayendo alguna tormenta mental. Tienes que despejar tu mente, puedes ayudarte con meditaciones guiadas que encuentras acá en YouTube, hacer algún tipo de respiración profunda, inhalar, luego exhalar, estar un rato así como controlando a través de la respiración, tu cuerpo y tu mente ayuda bastante. Tener tu espacio de relajación y escucha más tu corazón. Ya que tu mente está en una confusión, escucha tu corazón porque él no falla y no miente. Si él te pide que tu vida debe tener un cambio o debes accionar otra cosa, empieza a descubrir, investigar, accionar y ahí te vas a ir calmando y tu mente se va a empezar a despejar. Para Géminis en general, eso lo vi solamente en los Géminis muy jóvenes que están bastante confundidos. Tómate el tiempo necesario. Si estás como en la disyuntiva de no saber qué carrera estudiar, tómate el tiempo necesario. Pero haz ejercicio de respiración para que calme tu mente, tu cuerpo y tu alma. Para todos los Géminis sale condicionamiento y curación. La mayor parte de Géminis también se va a dar cuenta o tu inconsciente pasa a ser consciente al darte cuenta de que sí tienes un grupo que te apoya, sí tienes un grupo de personas que está contigo, pero también te vas a dar cuenta que hay otro grupo o ciertas personas, una o dos personas, que quizás no llegas a afinidad con ellos. O sea, por donde hayas hecho cosas para llegar a tener una buena relación, no se pudo. Quizás lo intentaste, quisiste ser lo más amable, o ellos también contigo, pero tú te diste cuenta que no hay una conectividad, no hay nada. O sea, no hay un diálogo, no hay una mayor sensación de buena onda, no hay tampoco una mala vibración ni nada de eso, pero no llegaron a una buena amistad, por así decirlo. Entonces algunos Géminis van a salir de un lugar donde ustedes dicen yo ya no pertenezco a este sitio o yo ya no pertenezco a este grupo de personas porque no hay un feedback, no hay un contacto, no hay una... No hay nada, no hay nada que nos una si es que algunos Géminis van a estar tomando ciertas decisiones de alejarse de un grupo de personas y eso está muy bien aspectado porque ya vas a tomar el poder o el control de ti mismo, de ti misma y te vas a dar cuenta que eso ya cumplió su ciclo, se cierra y avanzas y eso es muy importante y bastante bueno. Luego viene la parte de la curación y esto lo vas a encontrar a través de las meditaciones, ojalá, Géminis, que sean ambos tipos de meditaciones, meditación sentada donde puedas inhalar, exhalar, eso va a ser muy positivo, pero también tener la otra meditación que es acostada. Esa meditación te va a ayudar mucho para que a través de los fluidos y la sensación de energía vayas curando tu mente, vayas curando también. Hay algo en el estómago que no sé si algunos Géminis sienten un dolor, como un ardor, ve médico, de todas maneras, tienes que saber qué es lo que está ocurriendo, pero si los exámenes arrojaron de que no había nada, simplemente es una energía que está ahí atrapada y no se ha soltado, no ha salido. Así es que veo que a través de tu mente recibes sanidad y también en tu estómago. Hay algo ahí. Algunos sienten que hay algo pegado, por eso chequeen primero con un médico y después reciban de todas maneras esta sanidad a través de meditaciones guiadas. Te ponen los audífonos, escuches una meditación que a ti te agrade, que a ti te guste y vas a conectar con los guías espirituales que van a estar al servicio de esta curación. Y tus angelitos de la abundancia dicen los ahorros. Cuando ahorras sistemáticamente para el futuro, lo estás protegiendo. Le haces un gran favor a tu futuro. Yo al ahorrar dinero con regularidad. Forma parte del cuidado de ti mismo y es una vía para sentirte seguro mientras te centras en tu propósito vital. Y el angelito de la colaboración dice acoge alianzas saludables y constructivas en tu vida personal y profesional y como resultado de ellas os beneficiaréis ambas partes. Recibirás la ayuda del cielo y de una persona que aportará las destrezas y los recursos necesarios. Ahí está el rey de copas que fue quien también lo anunciamos en el tarot de Reader White y ahora lo confirmamos con tu angelito de la abundancia. Otro ángel es el ángel de la fe y dice la fe es la confianza secreta de que nada es casual y que todo absolutamente todo tiene un sentido. Trabaja tu fe a través de la observación de las sincronicidades y las lecturas espirituales. Eso lo vas a ir descubriendo también y vas a aumentar tu fe a través de las meditaciones. Tu decreto en positivo en lo profundo de mi ser hay un infinito manantial de amor la vida es muy sencilla lo que doy es lo que recibo y hoy decido dar amor y tu mensaje de sabiduría de un curso de milagros dice el único aspecto del tiempo que es eterno es el ahora hay varias cosas Géminis que van a estar llegando mucha información que vas a estar recibiendo obviamente de una manera personalizada a través de estas meditaciones guiadas vas a recibir mucha información y es ahí donde te vas a dar cuenta que hay cosas que vas a tener que accionar en el tiempo presente ya o sea lo que me está llegando en este minuto Géminis es que vas a recibir a través de estas meditaciones guiadas te van a decir haz esto y no vas a esperar ni mañana o sea lo vas a hacer una vez que te levantes de esa meditación lo vas a hacer de una manera instantánea hay mucha información descubra cómo conectar con los guías espirituales es tan individual a veces para poder conectar con tu guía espiritual no necesitas tanta parafernalia como se puede decir sino que en tu piezas calladito ser concentrado tranquilo puedes tener un mundo de información mucho más amplia que recibir ayuda a través de otra persona a veces mucha más la información de una manera privada como te va a llegar por lo menos a ti Géminis a través de una meditación personal privada tú y tus guías espirituales tú y Dios recibes esta información y eso hará que tú acciones en el momento lo que debes hacer recuerda que Tarot Delis no realiza lecturas personalizadas solamente trabajo en YouTube no tengo páginas de Facebook y tampoco tengo página en Instagram solamente nos comunicamos a través de los comentarios que me dejas en cada video nos vemos la próxima semana Géminis y que Dios te siga bendiciendo chau chau a través de la próxima semana que Dios te siga bendiciendo